¿Cómo es posible romper con la adicción al pensamiento negativo? ¿Existe una manera de plantearlo esto a la juventud? Bueno, el pensamiento negativo es muchos egos. Aman al pensamiento negativo, porque se fortalece el ego. El cuerpo del dolor también usualmente se relaciona con este hábito, porque el cuerpo del dolor puede alimentarse tanto de las reacciones de otros hacia ti, y las del cuerpo del dolor trata de provocar cuando necesita reabastecerse a sí mismo, se alimenta del drama, y cuando hay otras personas se puede alimentar de los pensamientos. Cada pensamiento negativo que llega ahí a mi vida es tan espantosa. Oh Dios, puede ser peor. No, odio a las personas. Cosas horribles me dicen. Odio a esta gente. ¿Por qué me pasa esto siempre a mí? ¿Siempre me tiene que pasar a mí? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer las cosas bien? ¿Por qué no pueden ellos hacer las cosas bien? Lo que Él me hizo, no lo puedo olvidar. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente que no lo puedo olvidar. Lo que hice, bueno, lo que hice fue horrible. Ojalá no hubiera hecho. Lo hice allá por el 20, hace 20 años. Sí, lo hice, terrible. Oh Dios, oh Dios, yo lo hice. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sé. Y Él dice esto. ¿Qué va? ¿Qué vas a responder? ¿Qué vas a responder? ¿Y qué pasa si pierdo este trabajo? Uy, ¿qué hago? Puede ser que me despidan pronto. Tengo el presentimiento. Voy a estar en la calle. No voy a poder pagar la hipoteca. ¿Qué puedo hacer? Oh, ¿qué horas son? Las 3 de la mañana. Ay Dios, también esta es otra cuestión. Ay Dios mío. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No creo que lo pueda seguir soportando. En cierto nivel existe una adicción a esto. Mucha adicción. Y hay algo en ti que no quiere liberarse de esta forma de pensar. Por lo tanto, para poder hacer algo al respecto, si lo digo ahora es lo que puede hacer para cambiar esto, implica que existe al momento un pequeño grado de conciencia mientras me entretenes estos pensamientos, seguramente. Debe existir un pequeño grado de conciencia del cual puedas convertirte testigo de lo que está ocurriendo en tu interior. Y uno se da cuenta que queda atrapado por la corriente del pensamiento negativo. Y curiosamente, le agrada. Y no tiene deseos de liberarse, no. Porque, especialmente el caso de la ira, no es otro estado más mental y emocional negativo de los que tiene. Si se puede observar como las personas están intentando decirle a una persona enojada quiere que lo ayude a liberarse de su ira y verá la respuesta que recibe. En otras palabras, la persona no quiere liberarse de la ira. Ama la ira mientras está activa en su poder. Este poder que está en el interior, en otras palabras, es el ego. El ego ama esa ira porque es un estado de enojo. El ego se inflama. Se agranda y se agranda mucho inclusive a una persona insignificante ante los ojos del mundo y carece de poder. Puede de pronto comenzar a gritarle. Usted me chocó y de repente el ego se infla y se infla así el ego. Y toda la reacción, oh, el ego exclama. ¿Se dan cuenta? Soy poderoso. Soy poderoso. A veces puedes ver en la calle que van gritando a todo el mundo. Esa es vivencia egoica porque no tienen otra cosa que aferrarse. Pero para el ego esto funciona. No se acerquen a una persona y le digan, ¿le gustaría estar en este estado de paz interior? ¿Le puedo dar unos consejos? Si le digo que puedo hacer al respecto, estoy suponiendo que usted sabe que le está ocurriendo en este momento. Lo sabe. Durante este episodio, ¿existe en algún grado de conciencia? Es probable que exista. Y usted se puede hacer una pregunta. Esta pregunta ocurre en ti mientras te das cuenta, en primer lugar, que hay una parte que te agrada. no la conciencia. Pero estás consciente de dante cuenta de que es parte de vos que está ocurriendo durante años, incluso en el sentido de identidad. Es importante el sentido de identidad. Sí, es importante. Este es un estado mental y emocional negativo y que algunas personas tienen un transformo casi, podemos decir, permanente. No se dan cuenta de esto y se convierte en parte de su identidad. Está muy sensible, incluso si, bueno, no lo es tanto cuando conoce a una persona que puede percibir que en el fondo existe algo o al próximo motivo que la puede volver a enojar. Y esto, como alguna vez dijo, una queja buscando una causa. Internet está repleto de gente así. Le encanta estar conectados. Se conectan a Internet y le dan a él una forma de expansión. Se expande y cualquier persona puede conectarse, buscar alguna causa para poder quejarse y en las quejas hay puntos. Por eso, la identidad puede estar asociada a esto, al ego, que es consciente y uno se puede dar cuenta mientras ocurre o está disfrutando este estado mental negativo. Lo disfruta, sí. Y puede percatarse de que la actividad mental que está ocurriendo en el interior es inútil porque en realidad no cumple ningún propósito útil, ningún propósito útil en absoluto. y luego piensa, ¡ah, qué idea interesante! ¿Cuál va a ser el próximo pensamiento mío? Estos pensamientos producen un cambio en el mundo. ¿Producen algún tipo de cambio? ¿O solo arrastran más profundamente dentro de tu agujero oscuro? ¿Qué es lo que hace? Es terrible. Existe una creencia inconsciente de que si me quejo lo suficientemente sobre un tema, inclusive solo, si es mentalmente, ocurre que la mente, especialmente si es en voz alta también y me quejo lo suficiente, las cosas pueden llegar a cambiar o eventualmente cambiar. ¿De algún modo funciona? ¿Se puede demostrar cuán feliz soy? ¿O infeliz? Entonces Dios o el universo o alguien que ocupa este lugar al respecto a hacer algo, así como muchos adultos creen lo mismo que los niños pequeños cuando descubren que si se esfuerzan y comienzan a gritar reciben la atención inmediata de sus padres y no ocurre. Antes no recibían ninguna atención. Cuando comienza ¡Ah! ¡Quiero esto! Y su padre o madre dice ¿Qué pasa? Quiero esto. No, eso no se puede. Bueno, ok. No, aquí lo tienes. Así aprenden una gran lección muy importante. Esta lección es la infelicidad. Funciona, funciona. Funciona la infelicidad si esta situación se repite con frecuencia durante en adultez. Uno conserva esa creencia subconsciente en tu mente y periódicamente vas a atravesar estados de infelicidad con la creencia subconsciente de que las cosas van a cambiar. Sí, soy realmente infeliz. Y aunque pueda funcionar mientras sea un niño pequeño o si funcionó con mis padres que soportaban los gritos y le daban lo que deseaban algunos nunca llegan a darse cuenta que los estados de infelicidad en realidad no funcionan cuando son adultos. No funcionan y continúan haciendo lo que aprendieron de niño por el resto de su vida sin darse cuenta que jamás jamás funciona jamás funciona por ende el reconocimiento de que los pensamientos negativos y los estados de ánimo negativo no contribuyen de al modo alguno al cambio y así hacen empeorar las cosas empeoran las cosas y no tienen suficientes conciencias puedes darte cuenta de esto y luego puedes preguntarte desde una pequeña profundidad de tu conciencia deseo continuar teniendo este pensamiento ¿puedo este ayudarme o realmente esto es lo que quiero? ¿qué es que me hacen estos pensamientos? ¿cómo sería esta situación? ¿cómo lo experimentaría sin pensar esto? sin tener esta actitud a medida que aparece la conciencia surge la posibilidad de elegir y luego existen los pensamientos que es posible salir de esta situación del flujo mental emocional y negativo que va disminuyendo el flujo mental pero no habrá ido a nada para liberarnos unos minutos más tarde aparece otro pensamiento en tu cabeza y de inmediato comienza un pensamiento negativo y puedes sentir la atracción que puede ser más fuerte porque está formado de parte de tu vida por un largo periodo siente el pensamiento negativo y te arrastra ven aquí esto es algo conocido esto te pertenece este sos quien eres entonces necesitas conciencia para no pelearte con los estados negativos ya que esto sería un estado negativo puedes estar consciente y darte cuenta de su utilidad y finalmente reconoces que sientes que posees una adicción hacia ese estado pero una vez que lo notas ya no seguirá siendo totalmente la adicción mientras te das cuenta y puedes verlo porque cuando hay conciencia en vos es el ego que es adicto a la infelicidad la infelicidad del ego es importante que mencione antes que hablaba de niños pequeños si tienes niños es importante prestarle atención al niño por supuesto y no esperar hasta que el niño comience a gritar pero en este caso otro berrinche negativo para prestarle atención debe prestar atención a su hijo como algo natural o debe darle exceso de atención debe prestar atención como algo natural o ningún motivo darle al niño y decirle que no se le va a dar si llora lo suficiente y finalmente darle lo que pide como una buena lección o bien accede a dárselo inmediatamente o no se lo da y considera que eso es malo para el niño por supuesto que es mejor no dárselo pero el padre o la madre se lo dan porque quieren que deje de llorar y dice bueno tomalo esta es la lección terrible que le está enseñando que le está enseñando